La Pontificia Universidad Católica de Perú y su Facultad de Educación, en su compromiso con la educación y con la sociedad, considera importante llevar a cabo estos esfuerzos conjuntos para trabajar en beneficio de la infancia. Y para ello, contamos con un distinguido panel de profesionales con quienes compartimos intereses comunes en favor de la infancia. Los resultados del trabajo llevado a cabo tanto por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como por el Ministerio de Educación constituyen evidencias del desarrollo infantil temprano que deben ser consideradas en la toma de decisiones a nivel de políticas, en las instituciones que trabajan por la infancia, así como en los procesos de formación docente. Y en el marco del modelo formativo de nuestra Facultad de Educación, que tiene un enfoque sociocrítico y reflexivo, donde se busca formar un docente conocedor de su realidad, que fomente la reflexión y su rol transformador en la sociedad. Los resultados de estas evaluaciones son insumos valiosos para el trabajo, con base en experiencias y resultados concretos para trabajar, para atender las necesidades y las demandas de los niños y las niñas de nuestro país. Esperamos que las exposiciones, los comentarios y preguntas generen la reflexión sobre la situación actual de la infancia y que contribuya para el desarrollo, para el acercamiento a la realidad educativa, como ya hemos mencionado, para la toma de decisiones en diferentes sectores y ámbitos donde trabajamos con la infancia. Vamos a dar inicio a esta presentación con las palabras de la doctora Ariela Luna Flores. Ella es médico, magíster en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es consultora internacional, es docente de la maestría en gestión de políticas y programas para el desarrollo infantil de la Pontificia Universidad Católica del Perú y viceministra de políticas y evaluación social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ella nos va a presentar las iniciativas del país para el desarrollo infantil temprano. La dejo a la doctora. Muchas gracias. Esa lámina empieza en 2013, pero en realidad la historia empieza antes. En 2008 se decide hacer presupuesto por resultados y se plantea reducir la destrucción crónica en el Perú. Y en 2008 se crea el presupuesto por resultados y el motivo de la creación es la infancia. Si ustedes leen la exposición de motivos de la ley del presupuesto, en 2008 vale la pena leerla porque es todo un capítulo dedicado a la infancia, en la ley del presupuesto. Y ahí se ponen metas y se ponen resultados. La ley del presupuesto crea cinco programas presupuestales iniciales. Salud materna, infantil, salud materna, para que los niños tengan buen parto o buen embarazo. El programa articulado o discusional que tiene que ver directamente con relación a la infección crónica. El tercero fue acceso a la identidad. Él tuvo un fuerte componente de niños. El cuarto fue acceso al PELA, a la educación judicial y después a la primaria. Y el quinto fue un programa presupuestal que hoy ya no existe, pero que trataba de hacer carreteras, etc., para adigerar si había alguna emergencia, etc., en niños o mujeres. Entonces la infancia da motivo a esto. Y esa decisión fue antes todavía, en 2005, iniciada por un grupo de gente, mucha seguramente está acá, que persiguieron lo que se llamaron las 11 acciones prioritarias con infancia. Esas 11 acciones prioritarias con infancia entraron a la ley del endeudamiento y después a la ley del presupuesto se crea el PPR. En 2008 al 2013 se evalúa y se ve que el PNU es uno de los países que más rápido ha bajado de nutrición crónica infantil en el mundo. La nutrición crónica infantil es retardo de crecimiento, baja talla paralela. En 2013, ya dijimos, vamos a pasar de la nutrición crónica al desarrollo infantil temprano y se crea la comisión multisectorial que va a hacer los lineamientos de DIT en base a una resolución suprema. Varias personas estuvieron en esa comisión, en diferentes roles. Hoy están acá, muchas de ellas. Y esa comisión fue constituida por 11 sectores. Estaba economía, estaba transporte, estaba vivienda, educación, salud. Ese creo que fue un hito importante porque ya no es lo clásico, ¿no? Salud, educación, son los que ven a mí, o mí. Ya se abrieron otros sectores más de servicios, de acceso a servicios, etc. Entonces, se crea la comisión, el 14 se termina el documento que, digamos, define y diseña los lineamientos de DIT y se presenta el informe a PCM en 2014, el documento de los lineamientos de DIT. Por extrañas razones, ese documento duerme ahí dos años y el 2016, el 28 de julio, se aprueba. Pero igual está aprobado con un decreto supremo. Y además, en la ley de presupuesto del 2014 se crea el Fondo de Estímulo para el Desempeño con una mirada también de infancia. El Fondo de Estímulo para el Desempeño es un mecanismo de incentivo regional que ayuda a conseguir los resultados en el DIT. En 2015 se crea el sello municipal, que también es un mecanismo de incentivo que tuvo mucho énfasis en la infancia. Recuerdo ahí, ahora que la veo, Pati, el tema de los juegos infantiles. Cuando hicimos este tema, dijimos, vamos a poner un indicador que sea para que los alcaldes hagan juegos al aire libre. Ustedes que han viajado por las zonas rurales, no hay muchos juegos al aire libre. Nos juntamos con un grupo de partas que nos diseñó el juego y lo lanzamos. Y si no mal no equivoco, 500 o 600 municipios hicieron un juego al aire libre, con su propio esfuerzo y su propia creatividad y sus materiales. Hoy ese sello sigue y es muy interesante ver si alguna vez hay una inauguración. El juego estaba cerrado totalmente y había un grupo de niños de como 6, 7 años que estaban esperando ahí para entrar. Y primero me dijeron, usted avise, no sé, porque ha hecho el juego solo para 5 años. Y nosotros, ¿dónde vamos a jugar? Tenemos 6 años, 7 años, queremos entrar. Le dije, bueno, podrían invitarlo sus hermanitos. Cuando abrieron las cintas, fue muy lindo porque los niños tomaron el juego. Y lo tomaron por horas. Y fueron realmente felices. Entonces, es una de las cosas que se logró con este sello y que sí, hoy hay 1.200 municipalidades inscritas ya para el sello bicentenario. Después se trabajó, bueno, el decreto supremo aprueba los lineamientos DIT en 2016. En 2018 se aprueba la política general del gobierno y en 2019 se crea la ley de presupuesto de este año. Se incluye un artículo donde se pone que va a haber un programa presupuestal orientado a resultados multisectorial llamado desarrollo infantil temprano. ¿Qué significa esto? Que el desarrollo infantil temprano, o sea, los lineamientos del DIT, van a tener una expresión presupuestaria. Lo que es muy importante porque sin dinero no existe nada en Estados Unidos, ni en ningún lado. O sea, hay que tener el objetivo, pero también el dinero para trabajar. Entonces, ese grupo está hoy constituido, está constituido por 10 o 11 sectores. Están trabajando en 4 grupos y para octubre se debería tener ya delineado el programa presupuestario orientado a resultados multisectoriales. Eso también es muy importante, no es un programa sectorial, es un programa multisectorial, donde están los 10 sectores. Entonces, cuando ya se tengan todas las intervenciones planteadas, se definirán a partir de eso las asignaciones presupuestales y se darán prioridad una u otra según lo que el grupo considere. Y este es un hito muy importante porque además también hay sectores que no solamente son los clásicos. O sea, la educación, está transporte, está el Ministerio de Economía, está vivienda, está energía, está una serie de sectores que participan en el desarrollo infantil del pueblo. En 2014 también empezamos el diseño y variación del módulo DIT-ENDES. Este módulo DIT-ENDES tuvo 4 años de variación. Lo hicimos con mucha gente de la Católica de la Facultad de Educación que nos acompañaron en la variación. Lo empezamos con Pat y con Quique que ahora están acá. La vida da vueltas y uno otra vez regresa a esta cosa de la infancia. Es difícil que te dejen, te agarra y ya no te deja. Y hace un mes, me parece, hemos presentado por primera vez en el Perú la medición del desarrollo infantil temprano. Ya con una encuesta nacional, la encuesta ENDE. La encuesta ENDE es una encuesta muy grande, una muestra nacional, que hoy ya nos ha dicho cómo están los resultados en el DIT. Esta es un poco la historia. Estos son los alineamientos de gestión articulada. Un tema bien importante de estos alineamientos es que es una política basada en evidencias. O sea, hay mucho, mucho esfuerzo para discutir evidencias internacionales y mirarlas también con el tamiz. Nacional tiene una mirada integral, cada sectorial y es orientada a resultados. Algunas veces me han preguntado por qué hicieron la política con resultados. El que dije, ¿alguna vez ha visto una política sin resultados? Desgraciadamente hay muchas políticas sin resultados. Pero una política no es política pública si no tiene un resultado en la gente, en la ciudad. Entonces, este alineamiento responde a eso, va a aprobar el 27. Esta fue la visión compartida y consensuada que hicimos 10 sectores en una tarde, ya terminando el diseño, después de 6 meses, que intenta incluir la mirada de todos. Es una mirada de inclusión, de felicidad, sin violencia, respetando particularidades culturales, de comunicación, etc. que trata de resumir la mirada que tiene el Estado sobre la niñez, el Estado de la sociedad civil sobre una niñez que debe ser feliz, sobre todo autónoma, libre, que sea capaz de elegirlo y que tenga una infancia entera. Y el alineamiento nos produjo 7 resultados. El primero, nacimiento saludable. Bueno, ¿a qué nos referíamos con esto? A que nazca el niño con un buen peso y a término. ¿Por qué son estos resultados importantes? Que nazca a buen peso y a término marca muchas veces la vida. Un niño prematuro, muy prematuro, va a tener muchas dificultades en su vida y va a ser muy difícil recuperarlo. Un niño prematuro es un candidato a la disminución crónica infantil. A la anemia ya nace con un tema de problemas de anemia y nace con una serie de temas que hay que evitar. Entonces, el primer resultado es lograr que los niños nazcan con buen peso y no sean prematuros. La prematuridad en Perú ha aumentado tremendamente. Y probablemente tiene razón por el número de cesáreas que hay. Hay una cantidad de cesáreas increíbles. El 37% de nacimientos en el Perú se dan por cesárea. O en Lima, por cesárea. En Lima. El 20% más o menos a nivel nacional, el 37% en Lima y el 90% en clínicas. Es cesárea. Por una serie de razones. Económicas, de comodidad de la mamá, de comodidad básicamente del médico. Y hay un tema de información de la mamá que deberíamos mirar y además habría que ver cómo se trabaja con los seguros para que a los médicos les pagan igual o por atender parto o por hacer cesárea. Porque el pago por cesárea puede ser 20 veces más que por el parto. Entonces, ahí hay un tema. Y además hay que nacer el viernes, ¿no? Para que esté mi esposo el sábado. Una serie de cosas de ese estilo que aunque nos da risa, hace que se tomen esas decisiones. Pero esto afecta tremendamente al niño y es un tema que hay que difundir. El nacimiento debe ser a término. Mientras más a término, mejor. La naturaleza sabe, ya he dicho, 40 semanas. Y 40 semanas hay que estar para que la madurez sea óptima. El otro tema es el apego seguro, que no tengo que explicárselo. Ustedes mejor que yo lo manejan. Este tema es un tema que es toda la cuestión del vínculo afectivo en situaciones de estrés, sobre todo, con los niños. Que es un tema que en las últimas... Desde que hemos difundido los miramientos, digamos, a nivel mediático, es el tema que más les impacta a los periodistas. Este tema del apego es bueno que les impacte porque pueden difundirlo. El tema del apego es clave al primer año y es un resultado que le vamos a dar mucha prioridad para difundirlo y vamos a empezar una campaña fuerte, comunicación, etcétera, y una estrategia que ahora les voy a contar. Adecuado el tema nutricional. Que los niños no tengan ni desnutrición crónica ni anemia. La anemia, no tengo que contarles, es harto conocido. Todo es con anemia. Todos tenemos que reducir la anemia. La anemia es un tema importante. La mitad de nuestros niños tiene anemia. Estamos en una campaña fuerte ahora para reducir la anemia y la anemia se reduce en menores de un año, no en mayores de un año, en menores de un año. A los cuatro meses hay que trabajar con ellos para darles su hierro y su lactancia materna exclusiva. La lactancia materna exclusiva ha disminuido mucho también. Sobre todo en ciudades como Lima. La mitad de mujeres dan de lactar y eso es comprensible porque estudiamos, trabajamos. Pero también no hay muchas facilidades ni de los centros de estudios, ni de los centros laborales para hacer lactancia. Hacer una lactancia, sacarse la leche, dejarla a la casa, refrigerarla, que le den, porque la lactancia no es solamente lactancia materna con la madre presente. Puede ser también que la mujer deje la leche. Hace toda una complicación, pero creo que tenemos que ponernos ahí muy fuertes para tratar de convencer y dar las facilidades a las mujeres para que puedan hacer esto. La lactancia materna es invalorable, es gratis y tiene todos los anticuerpos que debe tener un niño y que le va a servir a futuro. Sin quitarle la lactancia materna por lo menos seis meses. Es un tema bien complicado. Estaba leyendo un artículo en Noruega, por ejemplo, que están cuantificando las pérdidas que tendrían por la no lactancia y cuantificando las pérdidas en la edad adulta ya. Porque la lactancia materna sí va a tener un efecto súper, súper bueno sobre el niño y desgraciadamente estamos en zonas urbanas solo a la mitad. El otro tema es la nutrición crónica infantil que tiene que ver más con la subida de peso. En eso estamos más o menos bien. Hemos bajado a doce y estamos platicando llegar a nueve. El tema es en lo rural que todavía hay una brecha. ¿Cuánto resultado? Camina solo, que es claro, ahora está en toda la inscripción, creo que se cambió el nombre ya, y es camina autónomamente, marcha autónomamente. Marcha estable y autónoma son dos discusiones que hay ahorita en el grupo. Y es siempre a los dieciocho meses. Que el niño en marcha estable y autónomo a los dieciocho meses. Y ese es un consenso. Este fue el indicador más complicado de consensuar cuando diseñamos los lineamientos. Muy complicado de consensuar, sobre todo con educación. Fue de meses. Finalmente se consensuó la edad. Pati estaba del lado de mi, no estaba del lado de la educación. Pero bueno, así se construyen las buenas cosas. Ya este indicador es estable y es reconocido y legítimo por los dos lados. Quinto indicador, comunicación efectiva, que tiene que ver con vocabulario, de ir y vuelta a una edad adecuada, y esto se mide a los veinticuatro meses. O sea, por los veintiséis meses. Treinta y seis meses. Y el tema de regulación de emociones y función simbólica, aún, tiene que ver ya con todo el tema de atracción y representación del niño y toda la regulación de sus emociones. Entonces, estos son los siete resultados hoy del niño. Y el Perú quiere ver hoy a los niños así. O sea, el niño ya no es el peso y la talla solamente. El niño es un cúmulo de resultados que hay que lograr en él y hay que lograr los siete, no solo uno. Eso es bien importante, creo en la lógica, y además se están pasando de un énfasis válido, pero muy fuerte en la anemia al desarrollo integral del niño. Entonces, para eso estamos diseñando y vamos a lanzar muy próximamente esta campaña que se llama Primero en Infancia, porque ya el Perú ha desarrollado todos los ques. Ya están los ques, está el lineamiento, está el presupuesto con resultados y ahora hay que trabajar en la vida real, hay que hacer que esto viva en la vida real. Entonces, hemos diseñado Primero en Infancia, que es una estrategia multisectorial que lo que quiere hacer es articular tanto intersectorialmente como intragubernamentalmente el acceso de los niños a un paquete de servicios que ahora lo voy a plantear y que tiene que ver con cada uno de los resultados del DIC. Entonces, alinea las intervenciones del Estado. Lo vamos a lanzar prioritariamente en los quintiles 1 y 2 del país, 1.224 distritos de los quintiles 1 y 2 que son los quintiles más pobres y con especial influencia en zonas como Corredor Minero, Amazonía, etcétera, que son ámbitos que estamos trabajando fuertemente. Este es el paquete que vamos a trabajar, ya lo estamos trabajando hace algún tiempo, se va a seguir reforzando y la apuesta es que todos niños y niñas peruanas acceden a este paquete. El paquete 1 que tiene que ver con bajo peso y prematuridad, lo que está buscando es que la atención prenatal se den el primer trimestre y en el primer trimestre se den cuatro exámenes auxiliares. Se detecta sífilis, VIH, orina, infección urinaria y anemia. ¿Sí? Aquí, en el primer trimestre. Y haya cuatro atenciones prenatales con suplemento de hierro. ¿Para qué es esto? Este paquete evita la prematuridad. La principal causa de prematuridad es infección urinaria. Entonces, está dedicado a esto. Parece muy simple de lo largo, pero es bien complicado. La medición se hace en una sola persona todo el paquete. No es I, sino tiene que ser I, I y no O, I. Segundo paquete, los niños deben tener su clave completo para la edad. Todos los meses deben ir al establecimiento de salud. Después que nace, todos los meses a ver su desarrollo, si crece, si aumenta su peso, su talla, ver cómo está su desarrollo en el establecimiento. Su vacuna de rotavilo y neumococos. ¿Por qué rotavilo y neumococos? Porque esto tiene que ver con diarrea y neumonía. Suplemento de hierro para anemia. Si tienen anemia, recibir tratamiento y si no tienen anemia, hacer su suplementación y que tengan su documento de identidad. Y aquí falta el acompañamiento familiar, que es la intervención que hace, tanto con AMAS, como Educación y como, no sé si MIMP hace esto, que son consejerías semanales en las casas a las mamás para el tema de desarrollo. O sea, esa intervención ya existe en Perú y el acompañamiento familiar tiene que ver con comunicación verbal, con camina marcha estable, etc. El otro tema es, todo esto está bien, pero tienen que entrar a los tres años a la educación inicial. Ya hay investigaciones también que dicen que la entrada a los tres años es la correcta y tienen que vivir en una casa con acceso a agua clorada. Si trabajamos este paquete y accedemos a este paquete de todos los niños y niñas, vamos a apuesta a mejorar los resultados en todo el DIT. Acá está resultado uno, resultado tres, resultado dos, que está a pego, regulación de emociones con acompañamiento familiar, todos los resultados de desarrollo de educación y entorno. Algunos resultados ya de estos paquetes, ¿no? Este primer paquete estaba al 25% en 2017, ahora estamos en 34. Entiendan bien que estos paquetes se miden en Quintil 1 y 2, de zonas rurales, o sea, es la zona más difícil de conseguir. Paquete de niños de 19 a 40, hemos tenido importantes avances, pero no suficientes y aquí, aquí está en 31, disculpen, esta lámina no tiene, estaba en 31, donde está en 37 y acceso a educación inicial, si no me equivoco, está en 86, 92, está bastante, ha crecido bastante. Educación inicial, sí, de segundo ciclo. El ciclo 1, digamos, de 0 a 3, una más tiene alrededor de 100 mil, yo, 100 mil chicos y educación debe tener alrededor de eso. 160 o 250 mil, más o menos, debemos estar en una cuarta parte de los niños que requieren. ¿Cómo vamos a hacer esto? Se va a trabajar en los municipios una instancia de articulación local, que ya existe en la mayoría de los municipios, por ejemplo, se va a para la pandemia, esto tiene que conectarse con una instancia de articulación regional, que es la instancia intermedia, que es la que dueña de los servicios de salud, educación, etcétera, y esto se tiene que coordinar con la CIA. La CIA, que es la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, ya aprobó esa estrategia, ya la aprobó el presidente, el premio a todo el mundo, y ahora vamos a empezar a trabajar aquí, en la instancia regional y en la instancia local. El foco de la estrategia es el alcalde, que es la persona que está al lado de los niños, y el alcalde tiene un gerente de desarrollo social, que es el que va a liderar junto con el alcalde la instancia de articulación local, y estos son los que articulan todo el paquete para su entrega en lo local. Y aquí tenemos un mapa, y eso es una cosa que vamos a trabajar mucho también. Toda la gestión territorial, la estrategia se llama estrategia regional de articulación, la gestión territorial. Entonces, ahora con la tecnología de los mapas se puede hacer maravillas. Entonces, tenemos el mapa de cada distrito ya existe en el Perú, tenemos el mapa ya con sectores y con códigos, o sea, sabemos dónde, exactamente qué número tiene este sector, y ahí sobre ese mapa le vamos a poner mapas, el primer mapa es de niños, dónde están los niños menores de un año. Eso es con el padrón de hogares que tenemos y con el certificado nacido y vos, el fácil de ver dónde están los niños, iremos ubicando por edades, etcétera, dónde viven. Cada alcalde ya tiene un padrón nominal de niños, dónde está su nombre, su dirección, su nombre, su papá, su mamá, y se está en algún programa social. y de ahí vamos a empezar a poner una serie de mapas de sistemas de agua, de establecimientos de salud, de escuelas, etcétera, de tal manera de ver a cuánta distancia están que y algunos indicadores de calidad de esas escuelas o esos centros de salud en la relación con los niños. De tal manera que el alcalde tiene una herramienta que le permita gestionar. Los alcaldes tienen centros poblados y este distrito tiene 40 centros poblados, ya estamos haciendo el ejercicio, vamos a tener más o menos una tipología de tres centros poblados, unos de tipo A o los de tipo B o los de tipo C. Los de tipo A son los que tienen más acceso a los servicios, los de tipo C son los que tienen menos acceso a los servicios, de tal manera que el alcalde tenga una herramienta que le permita gestionar. Y sobre eso también vamos a poner el mapa de inundaciones, el mapa de heladas, que tiene ya un tema adicional, niño que es menor de un año y que además vive a 4.500 metros, de altura tiene un riesgo adicional al que vive a 2.000. Entonces eso también le va a permitir al alcalde identificarse. Entonces tenemos riesgo de heladas, friales, innovación. Todo esto se va a trabajar en una pantalla virtual que los alcaldes van a manejar. Hoy la tecnología nos conecta más o menos con 1.800, de 1.800, más o menos en 1.400 distritos ya hay internet, es online, nosotros tenemos el CISO que es el Sistema de Organización de Hogares que es totalmente online, nos comunicamos todos los días con los 1.400 distritos para el tema de las clasificaciones socioeconómicas, o sea, si hemos avanzado muchísimo en eso y los 400 que quedan en el Sistema de Hogares igual nos comunicamos porque sale él a donde tiene internet y lo despara, ¿no? Entonces ya la comunicación es muy fluida con esto y se hará un plan de trabajo para lograr y todo el esfuerzo es para lograr que el paquete sea para todo niño y niño. Bueno, eso es lo que quería comentarles y nuevamente agradecerles la invitación. Bueno, primero quiero agradecer a la universidad por la invitación a la Facultad de Educación por, no solamente por mostrar interés en organizar este evento, sino también porque creemos que eventos de este tipo no solamente permiten transmitir resultados como los que vamos a ver hoy, sino también gradualmente ir incorporando desde la academia resultados que podrían generar cambios en las políticas nacionales. La doctora Luna que me antecedió en la presentación hizo precisión sobre algunos aspectos históricos sobre este módulo y voy a acoger de manera y continuidad esta descripción y voy a mostrarles lo que ha caracterizado este módulo y lo que ha representado no solamente para el país sino a nivel internacional en el que se pueda incorporar dentro de una encuesta nacional que además se mide anualmente un módulo de desarrollo infantil temprano. Yo tuve la suerte de participar de un evento en donde estuvieron investigadores de otros países de Latinoamérica y ellos mostraban algunos de sus resultados de medición y cómo iban incorporándolos en sus respectivos países y me tocó hacer la presentación de los resultados en ese momento preliminares y realmente captó mucha atención el que nosotros habíamos incorporado estos resultados dentro de una encuesta nacional y una pregunta que me hicieron al finalizar la presentación justamente fue cómo lo hicieron para incorporarlo porque no es tan sencillo a veces colocar un módulo del tipo que les voy a mostrar en una encuesta nacional porque podría ser muy extensa podría perjudicar los resultados de la encuesta en sí o porque eventualmente podría no tener un respaldo político y técnico que permita su incorporación adecuada entonces hoy les voy a comentar algo también del tema y cómo hemos venido manejando la incorporación del módulo dentro de la encuesta nacional demográfica y de salud familiar ok este es el concepto con el que iniciamos y yo lo he traído Ariela lo comentaba muy bien pero yo quiero resaltar de este concepto que además está presente en los lineamientos algunos términos que nos ha servido a nosotros mucho para poder no solamente posicionar el tema de desarrollo infantil temprano sino también llevar un instrumento como el que les vamos a mostrar los resultados a la incorporación de una encuesta primero que es un proceso progresivo y naturalmente en esa línea con una encuesta que además tiene como población objetivo la población de mujeres de edad fértil y sus niños inicialmente menores de 5 años y es ahí donde tuvimos un primer reto como ampliar a niños que además ya tuvieran 5 años y antes de que cumplan los 6 años que es multidimensional que es integral y oportuno y estos tres puntos sirvieron para que además nosotros comentáramos en el marco de la encuesta que existen algunos factores que además se han venido midiendo y que pudieran favorecer también la representación de estos puntos entonces ya habían dos resultados que se venían midiendo que es el resultado 1 que es el nacimiento adecuado y el resultado 3 que es el adecuado estado nutricional y el reto era incorporar los otros 5 resultados en función a los lineamientos la construcción de capacidades cada vez más complejas el hecho de hacer a los niños o el hecho de que ellos traduzcan estas capacidades en competencias y logren una mayor autonomía además le daba a la encuesta ENDES una posibilidad adicional en la medición que ya tenían sus indicadores y claro lo primero que nos preguntaron es ¿y eso cuánto va a demorar? entonces existía también el reto de tener un módulo que no perjudique ni la aplicación en sí de las preguntas del módulo ni la aplicación del resto de preguntas entonces hoy el módulo de desarrollo infantil temprano tiene 49 preguntas se aplica en un tiempo de 6 minutos que es el tiempo promedio incluso para aquellos encuestadores que son nuevos y eso ha facilitado su incorporación y la medición de los resultados que vamos a ver aquí en general esta gráfica nos sirve para poder ver los tramos en los cuales hemos identificado preguntas y la medición de cada una de las dimensiones de desarrollo infantil temprano Ariela comentaba sobre nacimiento saludable en general la encuesta ENTES lo recoge no teníamos mayor dificultad lo mismo que adecuado estado nutricional en donde además había dos indicadores el indicador de anemia y el indicador de nutrición crónica infantil y en donde sí existía el reto de incorporar preguntas era para medir las otras dimensiones que son apego seguro entre los 9 y 12 meses y aquí hacer la precisión que no medimos apego seguro sino medimos precursores del apego caminar solo que hoy está cambiando de denominación como indicador que se mide entre los 9 y 18 meses comunicación verbal efectiva entre los 9 y 36 meses regulación de emociones y comportamientos y función simbólica entre 24 y 71 meses aquí como les comentaba cuando medimos anemias si lo medimos entre 6 y 36 pero cuando vemos desnutrición crónica lo medimos hasta los 5 años y eventualmente es el único la única dimensión que podría tener un incremento en la magnitud esto solamente para rescatar las características de la encuesta nacional la INDES de acuerdo es una encuesta que además incluye para el año 2018 35.388 hogares es una encuesta bastante vasta bastante amplia tiene las limitaciones que tiene cualquier encuesta trabaja con una muestra y esta muestra si bien es cierto puede ser bastante grande como la que ustedes ven ahí cuando hay indicadores que tienen un porcentaje bastante bajo podría tener cierta limitación o cuando dentro de un periodo de niños por ejemplo menores de 6 meses yo miro un tramo por ejemplo de 9 a 12 meses de 9 a 18 meses mi muestra se va haciendo más pequeña entonces eso hay que tenerlo también en cuenta cuando hacemos la interpretación de los indicadores cuando vemos la cantidad de niños que fueron captados para la ENDES son 22.721 niños que tienen el rango entre 0 años y menos de 6 años entonces es un número bastante importante y en ellos es donde se ha recogido la información en general la ENDES tiene un nivel de representatividad nacional urbano-rural puede entrar por regiones pero como les comentaba el hecho de nosotros coger una parte de este grupo etario que es mucho más amplio podría representarnos una pérdida de representatividad hasta donde tenemos asegurada cierta representatividad a nivel nacional urbano-rural y en algunos casos hasta domina por debajo hasta región por región no podemos hoy tener resultados y eso claro es un reto y es un compromiso que hemos venido trabajando con el INEI si necesita una inversión presupuestal importante y veremos como en el camino se va a ir consiguiendo en la medida que lo dimensionemos como una necesidad y esta lámina les muestra los principales resultados a nivel país entonces cuando vemos nacimiento saludable veíamos con Dariel que hay dos resultados que necesitamos rescatar uno es el nacimiento prematuro que es 22.6% a nivel del país y el otro es bajo peso al nacer que es 7.3% ahora claro yo puedo ver resultados como este y sabemos que hay una diferencia en el ámbito urbano-rural lo vamos a ver en una lámina siguiente porque claro cuando trabajamos con promedios el promedio termina ocultando algunas diferencias específicas en ciertos ámbitos más que en otros precursores de apego seguro 48.4% también lo vamos a ver en una lámina siguiente como es que se comporta en zona urbana-rural adecuado estado nutricional 43.5% para lo que corresponde a anemia y es lo que se comentaba uno de cada dos niños en el país tiene anemia y si vemos la nutrición crónica infantil tenemos 12.2% y recordaremos también que la tendencia ha sido siempre la disminución hoy estamos casi en un proceso de horizontalización y hay que mirar indicadores como esto o seguirlos mirando también para ver cómo mantener la tendencia hacia la disminución y si bien hemos presentado resultados importantes aquí en anemia no lo hemos tenido y también hay que ir mirando con mayor precisión aquellos factores que finalmente explican un resultado como este comunicación verbal efectiva 49.8% camina solo y voy a tomar de manera arbitraria y me disculpo aquí con el grupo que está tocando el tema pero con la finalidad de poder seguir lo que dice en la presentación voy a colocarlo como camina solo pero ya la precisión anterior se ha hecho 65.3% regulación de emociones y comportamientos 36% y función simbólica 42% y claro estas son las cifras nacionales por debajo de esta cifra vamos a encontrar otros datos que también nos llevan no solamente a ampliar la interpretación de cada uno de ellos sino también a buscar otras causas por las que eventualmente se expliquen los principales resultados en el país empecemos por nacimiento saludable que es el primer resultado y claro lo que buscamos es que con un nacimiento saludable haya un mejor desarrollo y maduración de los órganos y sistemas es crucial para eso que el niño nazca con un buen peso y ya termina y como ven ustedes aquí para el caso de bajo peso 7.3 vean en zonas urbanas 7.1 y en zonas rurales 8.3 uno puede ver datos como este que tienen cuando compara y aquí voy a hacer la precisión en algunos casos sobre si esta diferencia es una diferencia real me explico yo puedo ver una diferencia como esta pero realmente las muestras con las que estoy trabajando de pronto no me permiten realmente especificar una diferencia que sea estadística en este caso si lo es de acuerdo pero en otros indicadores con una muestra más pequeña esa diferencia podría no ser real pero si hay una diferencia entre la zona urbana y rural para el caso de bajo peso al nacer en prematuridad veamos zona urbana 25.7 zona rural 13.8 y aquí hay varios aspectos que hay que analizar se comentaba anteriormente el tema necesario es un aspecto que hay que tenerlo en cuenta el otro es en que momento llega la gestante a la atención en salud y si realmente tiene acceso a los servicios que debería acceder en ese primer trimestre que es crucial hay un tema adicional aquí que tiene que ver con tanto con prematuridad como con bajo peso al nacer y es que las condiciones que se pueden identificar en el primer trimestre de gestación que es el periodo en el que deberíamos captar a la gestante muchas de ellas no dan síntomas anemia es una la infección urinaria son asintomáticas en el periodo gestacional entonces es crucial que lleguen en un momento determinado para poder hacer el diagnóstico correspondiente y esas eventualmente junto con cesárea podrían ser algunas de las razones por las cuales existe esta diferencia para un indicador como prematuridad vemos que también hay una diferencia cuando vemos a la redundancia regiones naturales vemos aquí lima metropolitana vemos lo que corresponde al resto de costa en sierra y selva los valores son más altos en el caso de prematuridad la tendencia más bien es al revés tenemos mayores valores en lima metropolitana luego le sigue el resto de costa sierra selva y podemos discutir alrededor de los aspectos que hemos venido comentando y vamos a encontrar probablemente que algunos explican claramente esta tendencia si vamos al segundo resultado que es apego seguro la descripción ya se hizo que básicamente el vínculo afectivo que establecen los niños y las niñas con sus padres o sus cuidadores principales podemos ver el valor nacional que ya lo hemos descrito y cuando hacemos la separación urbano-rural vemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa si bien es cierto de manera puntual en zona urbana tenemos 48.6 y en zona rural tenemos 48.1 si seguimos desagregando hasta donde pueda permitirnos la información vamos a ver que cuando separamos la información por sexo en el caso de las mujeres existe este indicador que es el porcentaje de niñas de 9 a 12 meses que tiene una adecuada interacción madre-hija como precursor de apego seguro entonces en niñas el porcentaje es más alto que en niños si nosotros vemos en las regiones naturales vamos a ver que en Lima metropolitana el porcentaje es más bajo que en el resto de la costa que en la sierra y en la selva y claro ahí vamos a encontrar algunos aspectos que también son temas relacionados con la interculturalidad pero esto desecha a veces algunas percepciones que tenemos de que todo indicador de desarrollo infantil de salud de educación en zonas urbanas o en zonas periurbanas es mejor que en zonas rurales o en costa mejor que en sierra y en selva entonces habría que ver qué aspectos por detrás están relacionados al tema pueden ser temas de tiempo pueden ser temas culturales algunos los estamos analizando en el marco de la encuesta pero hay un compromiso todavía de completar esta información con información de registros administrativos y este es uno de los factores por ejemplo que nos llamó la atención cuando uno ve la adecuada interacción y hace una desagregación según si la madre responde al dianto del niño de su niño o su niña vamos a ver que 94.2 de las madras de aquellos que tienen una adecuada interacción responde al dianto de su niño si nosotros vemos en el grupo que no tiene una adecuada interacción este valor es 91.1 y claro yo puedo decir aquí si hay una diferencia vamos a ver que si esta diferencia nos permite concluir un riesgo entonces vemos que más allá de la diferencia que parece aumentar en 0.6 veces la posibilidad de una relación de seguridad entre la madre y el niño este valor estadísticamente no es significativo podríamos ampliar la muestra y al ampliar la muestra esto podría tener una relación positiva o no eso habría que discutirlo ya en el marco de la ampliación de la misma si nosotros vemos adecuado estado nutricional en general yo voy a pasar rápido este resultado resaltando que hay una diferencia importante entre lo que corresponde a zona rural y zona urbana tanto para lo que es anemia como para lo que es la nutrición crónica infantil y cuando vemos por lugares naturales vamos a ver que los porcentajes más bajos están en Lima metropolitana en el resto de costa en Sierra y Selva los porcentajes van a ser más altos sobre todo en la anemia en la nutrición crónica infantil también son altos pero el porcentaje como es de por sí en promedio es bastante por encima de lo deseable pareciera ser que está muy cerca entre sí ¿de acuerdo? pero sí existe una diferencia real por ejemplo entre los valores de Sierra Costa y Lima metropolitana ok pasemos al resultado cuatro que es la comunicación verbal efectiva que es la capacidad de los niños y niñas para expresar lo que bien lo que conocen sienten piensan en su lengua matable entonces vamos a ver que el porcentaje nacional es de 49.8 cuando pasamos a la diferencia urbana y rural vamos a ver que hay una diferencia casi de tres puntos pero que esta diferencia en sí no es una diferencia estadísticamente significativa la misma conclusión que en un indicador anterior necesitaríamos ampliar la muestra para ver si realmente hay una diferencia entre ambos sin embargo cuando hacemos la separación entre varones y mujeres vamos a ver que el porcentaje de comunicación efectiva medida como el porcentaje de niñas o niños de 9 a 36 meses con comunicación verbal efectiva a nivel comprensivo y expresivo apropiado para la edad es mejor en el caso de las niñas y esta diferencia sí es estadísticamente significativa cuando vemos en zona en regiones naturales realmente no hay una tendencia marcada hay un incremento en el resto de costa pero hay una disminución en la sierra y un incremento luego en la selva también nos llamó la atención algunos resultados adicionales que esto no lo pudimos apreciar durante la presentación de la encuesta cuando uno ve si tiene comunicación verbal efectiva y la madre conversa con su hijo de acuerdo vamos a ver que es 86% y cuando no tiene una comunicación verbal efectiva y preguntamos si la madre conversa con su niño es 78.6 entonces ya pasamos a hacer el cálculo estadístico resulta que podemos identificar que la capacidad de verbalizar del niño a niña aumente en 0.7 es la posibilidad de que logre una comunicación verbal efectiva y este esta cifra o este indicador es estadísticamente significativo si nosotros vemos un indicador parecido que es para el caso de los niños de 19 a 36 meses si participan o no en las conversaciones entre adultos vamos a ver por ejemplo que es 62% para el caso de los que tienen comunicación verbal efectiva y es 27% para los que no lo presentan y aquí hay una diferencia mucho mayor esta diferencia le da un riesgo de 3.4 veces más la posibilidad que bueno en este caso no es un riesgo en sí es un un factor protector que la niña o el niño logre una comunicación verbal efectiva cuando participa de la conversación con adultos si pasamos al resultado 5 que es camina solo vamos a ver una diferencia también entre zonas urbanas y rurales que es casi de 10% si nosotros vemos si hay diferencia entre hombres y mujeres no vamos a encontrar una diferencia mayor y en el caso de regiones naturales si hay una disminución bastante significativa para lo que corresponde a CER aquí hay que indagar mucho más ver alrededor de qué aspecto es que está pasando este resultado y también a la par de lo que hemos venido mirando anteriormente para los resultados la disponibilidad de espacio físico para desplazarse libremente y aquí vamos a coger solamente un grupo etario que es de los 12 meses aún con la precisión de que hay un periodo en el cual yo busco este indicador entonces si vemos por ejemplo de aquellos niños que caminan por propia iniciativa sin detenerse y tienen un espacio físico para desplazarse libremente vean 93.7 de aquellos que no cumplen con el indicador ¿cuántos tienen de este espacio? 71.8 y en general nosotros vamos a ver que disponer de un espacio para desplazarse libremente aumenta en 4.9 veces la posibilidad de que el niño camine a esta edad y cuando vemos la disponibilidad de este espacio para niños entre 13 a 18 meses no encontramos aquí mayor diferencia por eso es que la separación que hicimos anteriormente habría que obviamente indagar mucho más por detrás del tema si vemos regulación de emociones vamos a ver que la regulación de emociones en zona rural es mayor y aquí también hay una discusión sobre el tema porque es que regulan mejor las emociones en zona rural cuando hubo la presentación del documento la pregunta que había detrás era y en zona rural quizá al niño se le castiga y de pronto o en la zona urbana se le castiga y este valor es distinto al de zona rural o es al revés veamos si hay algo relacionado al castigo con este indicador cuando vemos entre varones y mujeres podemos apreciar que el porcentaje de niños y niñas entre 24 y 71 meses que regula sus emociones es más alto entre las mujercitas que entre los varones igual hay que ver algunas características adicionales para poder mejorar la interpretación de este indicador y esto nos permite corroborar lo que encontramos en urbano rural veamos que en Sierra como en Selva el control o la regulación de emociones y comportamientos es mejor aparentemente y claro aquí está la respuesta de nuestra pregunta ejercer conductas de castigo ¿tendrá alguna repercusión sobre lo que hemos venido encontrando? y ok cuando se regulan emociones ¿qué porcentaje de madres no ejercen castigo físico? 67.7 y entre aquellos que no regulan emociones ¿qué porcentaje ejerce castigo físico? 48.9 entonces realmente evitar el castigo físico más que otorgarlo aumenta la posibilidad de que la niña o el niño logre una adecuada regulación de emociones y aquí voy a pedir solo un permiso especial para poder finalizar con el último resultado por ese que estoy contra el tiempo cuando nosotros vemos función simbólica como la capacidad de las niñas y los niños para representar sus vivencias y evocar en su mente objetos que no están presentes y acontecimientos pasados nosotros vemos el valor nacional al lado del valor en zonas urbanas y en zonas rurales en general más allá de la diferencia que se presenta aquí no hay una diferencia estadísticamente significativa y habría que ampliar la muestra para ver cómo es que se comporta el resultado o si se refuerza esta ausencia de diferencia pero si hay una diferencia cuando vemos entre varones y mujeres el porcentaje de niñas en este grupo etario que representa sus vivencias a través del juego del dibujo es mejor que en el caso de los niños en general no hay una tendencia clara dentro de las regiones naturales y aquí veamos tendrá algún tipo de repercusión que en casa haya materiales de juego estructurados y no estructurados veamos para aquellos niños que representan la vivencia su vivencia de manera adecuada 91.8 tienen en casa juegos estructurados y no estructurados y entre aquellos que no representan adecuadamente las vivencias 80.9 en general la disponibilidad de juegos en casa aumenta en 1.7 veces la posibilidad de que la niña o el niño logre una adecuada representación de sus vivencias con esta y una lámina siguiente cierro el tema hay algunas recomendaciones a partir de la aplicación del módulo en encuesta la primera es siendo una encuesta que de manera periódica recoge información vamos a tener información anualmente la facilidad con la que hoy se aplica nos da un instrumento que consideramos costo efectivo para tener resultados poblacionales de manera periódica lo segundo es hay que evaluar siempre la necesidad de tener información hasta niveles menores llámese regiones de repente dentro de las regiones en espacios urbanos pese a que tenemos población rural cada vez menor habría que tener la discusión sin embargo para ello continuar enfatizando la importancia del recojo de la información y que esta tenga un mínimo de calidad al igual que el recojo de la información para anemia y la desnutrición crónica en donde se necesita la estandarización aquí hay un procedimiento similar para la estandarización considerar la traducción del módulo DIT al quechua y el aguajun y hoy estamos trabajando en esta línea porque no tenemos todavía evidencia clara de si podríamos estar incorporando algún tipo de sesgo por el hecho de hacer una traducción recordemos que las traducciones se realizan como parte de la encuesta nacional pero no estamos hablando de un módulo cualquiera estamos hablando de un módulo nuevo dentro de la encuesta ENDS ahora ampliar el análisis de otros factores que pueden incluir en los resultados como vimos anteriormente es sumamente necesario y para eso los registros administrativos es algo que también debemos tener en consideración y cierro con lo que mostraba Ariel en una de sus láminas una visión compartida y consensual una visión en donde se suma los diferentes espacios del sector público pero también se suma el sector privado y la academia y en donde nosotros podemos medir periódicamente cómo es que estamos avanzando con esta visión en donde naturalmente vamos a apuntar a niños y niñas con buen estado de su vida de su visión pensamiento crítico comunicacionalmente efectivos emocionalmente seguros socialmente competentes y autónomos y que vivan una infancia feliz con igualdad de oportunidades y respeto a sus particularidades muchas gracias gracias a todos ministro de desarrollo e inclusión social gobierno del perú el perú primero